Querido Daniel, buen día, buen día jueves, estoy en la playa Fito, en los mares, las aguas del río de la plata me convocan Fito, es así que venimos aquí al barrio Positos a disfrutar de la arena, a disfrutar del sol y por supuesto a conversar con los vecinos y con las vecinas quienes estén apostados aquí acerca Fito de la gran consigna del día de hoy, si creemos o no en la magia, mirá que lindo tema para hablar en la playa, para dirimir bajo este sol hermoso Y acá tenemos al caballero que sale, bueno, hermosa el agua vecino, buen día, ¿cómo es su nombre? Eduardo Qué lindo, vino a hacer deporte también o solamente natación, meterse un rato, refrescarse Deporte, eso es natación, un poco de natación, es parte de deporte, ¿no? ¿Se mete en aguas profundas, digamos, a meter un crollo o en la orilla, digamos, aquí en la orilla? En la orilla, en la orilla, siempre con cuidado Qué lindo, bueno, siempre juega, ¿no? Un refresquito en la playa antes de arrancar el día, digamos Eso es lo mejor, empezar con un poquito de playa y nadar es lo mejor antes del día, claro que sí Qué bueno Estamos promocionando el deporte, ¿ustedes? Estamos promocionando el deporte, pero también estamos promocionando la magia, digamos, ¿no? Y le queremos preguntar a ustedes si creen la magia, que es la gran consigna que tenemos en el día de hoy en Ciudad Viva ¿Creemos en los magos? ¿Qué nos pasa con lo mágico en la vida? En caso que esto exista, claro, está, le pregunto La vida es magia ¡Ah, está! O sea, claro que existe Qué buen mensaje, qué bueno Bueno, vecinos, que tengan el mejor día de todos hoy, vamos arriba Igualmente ustedes, hasta luego Qué lindo el vecino, Fito, la vida es mágica, hijo Qué hermosa frase ¿Usted cree en la magia, JP? Por supuesto que sí Muy bien Por supuesto que sí, Fito Por supuesto que creo en... Por más que, a ver, el pensamiento mágico es pre-religioso en la historia Es decir, hay que colocarlo allá atrás Pero yo creo igual en la magia, Fito Muy bien A mí me gustan los magos Creo en las cosas que son espontáneas y que por ahí uno no sabe cómo explicar los procesos Me encanta que ese tipo de cosas ocurran, así que nada Yo lo celebro día a día, Fito, y por supuesto que creo en la magia Y hoy vamos a tener un día, Fito, donde le preguntemos a los distintos vecinos y vecinas Bueno, si creen o no en la magia, cosas que iremos a dirimir en el día de hoy A ver, acá, cortito, el vecino Vecino, buen día ¿Cómo es su nombre? Pedro, por lo que león su gorro Tengo un problema horrible Ayer robó un farmachón en el cerro Y los ladrones Sacó toda la planta de las farmachas, farmachón Bueno, vecino ¿Creen la magia usted o no? No, lo que me preocupa Ajá Mi hermano me pegó acá Bien Bueno, vecino, vamos arriba Gracias, el vecino acá Vino a hacer ejercicio ¿Qué está haciendo la presidencia? ¿Vino a hacer ejercicio o no? A mí me atropelló un auto Y me mordió un perro acá Ah, bravo, bravo Me atropelló un auto Y me tiré de matar del gas Bien, bueno, vamos arriba Vamos arriba El vecino ahí también cortando Ya vuelvo, ya vuelvo Ya vuelvo, vecino Ya vuelvo, ya vuelvo El vecino ahí también, Fito Bueno, comentándonos parte de lo que son la realidad de cada una de las personas con las que hables Conversamos aquí en la mañana en la playa Toda esa rampa ahí de madera, qué linda No la conocía ahí en Pocito Está hermosa Yo la primera vez que vengo, Fito Es accesible Tengo que decírtelo La primera vez que, claro, es accesible Aparte también vemos una, digamos, una especie de, valga la redundancia, de playa, de juegos No este dispositivo Ah, mirá eso La intendencia de Montevideo ¿Algún tipo de discapacidad? ¿Por qué gritás? No lo atendemos en el canal Tijas, bárbaro ahí, muy bien Que está haciendo en Ramírez Y en Malvin Antes sí, venía así, venía ¿En qué barrio vivés de acá? Yo soy del nuevo centro No te acordás nada Me falla la memoria a veces, vecino, perdóneme Claro, bueno vecino, a ver, la última ¿Creen la magia usted o no? Porque hoy es un día en el cual vamos a hablar de la magia en el programa La magia hay que hacer para vivir, ya jubilado, ya es bastante Esa es una magia, oíste Y con esto, y con esto que están, por favor, que magia, ¿no? Ya les queda poco, oíste Estoy contento por haberte visto de vuelta Y es el canal y el programa que tiene hinchada, vos Es como Peñarol, ¿viste? Perdemos igual, pero tenemos hinchada La gente va Y un saludo a esos que a veces los vas a entrevistar Yo me caliento, soy un tarado Pero me caliento porque no, viste Se hacen estrellas, viste ¿Por qué? Aunque sea, tienen la delicadeza de decir No, todo bien, ¿verdad? Ah, bueno, está, qué bueno Vos, qué maleducado Sí, sí, sí Bueno vecino, gracias a usted por recibirnos Por el teniendo abrazos que nos estamos dando acá El fito que lea mis mensajes Vos, vos no los lee Y que nos grite, vos, que nos grite No lees los mensajes, ¿viste? Ve la fama que le hace Lo frenético de la mañana Bueno, un gustazo, vos, mirá Dos por tres nos estamos encontrando Qué lindo Bueno vecino, vamos arriba Gracias a todos vos La magia sabe dónde está Por eso te digo La magia está Qué lindo Bueno Fito, nosotros cerramos este móvil Esperá, Jota Esperá, Jota Que mágico te encuentro Pará Decime Fito Quiero saber qué es lo que hay atrás tuyo en el agua ¿Qué se llama? Flor Infante No me dio pelota Ella así no me dio pelota Tampoco Claro Mirá los jóvenes Iba sin los lentes Lo que pasa Ella usa lentes Iba sin los lentes Ojo que se vaya por otro canal Porque la vi en otro canal, ¿no? Opa Anda en otro canal Y lo que pasa es que uno tiene que estar en el multirubro Vos no te vayas Vos no te vayas Vos sos de acá Claro Bueno vecino A ver, ¿qué tenemos acá atrás? Me pregunta Fito ¿Qué tenemos acá atrás? Vecino Uno es inflable Eso que sale de media hora a 500 pesos Media hora Van a entretener Que se ve para los que van ahí Se tiran ahí a hacer un poco de ejercicio Y a qué hora lo terminan Pa, no sé Porque ahora vienen De repente lo sacan Está como hasta las 6 de la tarde Ah, pero es eso Tan chiquito lo que había Sí, sí, sí Yo vi uno más grande Uruguay Claro El tema es que tiene que tirar Fito Mirá, ya atrás hay otro Acompáñeme vecino Venga conmigo Ah, tiene las cosas acá Tiene las pertenencias acá Bueno vecino No cuídese ¿Vos qué querés que te haga yo? Yo qué querés que te haga Te haga también la noticia Vamos arriba vecino Cuídese Vamos arriba A disfrutar Vamos arriba A disfrutar del agüita Mateo El del mate Bien Vamos arriba Qué lindo Qué lindo el vecino Hermoso 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 En la mañana Claro Y se queda cuidando de las cosas Viene conmigo Fito Porque se queda cuidando de las cosas Mirá vos Ya vi Ahí están los inflables Que después los meten al agua Claro Ahí tenemos como una especie Si se quiere de plataforma inflable Que me imagino Que la correrán para aquí Cerca más de las 11 de la mañana Me imagino que sí Pero bueno Yo no te reto No te reto a eso JP Porque ya dijo que cobran caro Y yo sé que nuestras economías No están dando Sin duda Sin duda Fito Viste que tuve El otro día en el MAM Tuve que dejar el arroz Las cosas Para las croquetas Imaginaste pagar 500 pesos Para subir media hora No O sea Pero bueno Fito A ver Está hermosa el agua La verdad Fito Que la temperatura Es realmente la ideal El oleaje es regular Aunque vemos una bandera roja Ya a partir de acá Mirá Fito Para la gente Sobre todo Para quienes no han venido Hasta aquí Hay bandera Hay sí Al menos creo 100 metros De bandera roja Desde aquí Hasta allá Donde seguramente Están los juegos inflables Que tienen una zona Por supuesto Delimitada Para que quienes Realicen las actividades O decidan realizar Las actividades Puedan hacerlo Digamos En la conformidad Y digamos Con las reglas Me imagino Las normas Ya establecidas Y acordadas De esta empresa Que tiene los juegos Los juegos inflables Aunque a mí me da miedito Fito A ver Viste que yo a veces La guapeo Pero me da miedo ¿No? El juego inflable Dentro del agua Claro Me da miedo Como el tema De la patinada Viste que patinadas De repente Caes de una manera Inconveniente Me parece que eso Me puede llegar A generar algo Pero bueno Nada Viste La verdad Que la vamos llevando Caballero Buen día ¿Cómo le va vecino? Claro Está escuchando Está escuchando su música Está bien Está en un momento De serenidad Mirá la playera acá Fito Qué bien que estuvo Este vecino Que colocó la playera acá Se moja las patitas No para sentarse Claro Claro Fito El ser abrazado Por el oleaje En la mañana ¿No? La verdad Que hermoso Y nosotros Fito A ver Hablando de oleajes Y hablando de recorridos Nos comprometemos A seguir recorriendo Esta hermosa capital A propósito De la gran consigna Del día de hoy Si creemos Serón la magia Bueno Será cosa que lo hablaremos Lo discutiremos Por supuesto Y escucharemos A los ciudadanos Y a las ciudadanas De Montevideo A ver qué nos dicen Correcto JP Está fin